bienvenidos a méxico especial y defensa como están en esta ocasión les queremos presentar a los aviones más usados del mundo el top 10 de la aviación de combate en este año 2021 que termina por primera vez el f-35 aparece en el ranking de los 10 aviones de combate más usados del mundo según el medio especializado fly global el f-35 se presenta con 445 aviones en esta categoría aunque existen otros 178 f-35 que están clasificados como activos de capacitación dedicados lo que eleva la flota total en servicio del f-35 a más de 620 ejemplares las fuerzas armadas norteamericanas representan el 65 por ciento de su total ya que otras nueve naciones operan ahora también este avión de quinta generación incluida dinamarca que recibe sus primeros ejemplares durante el 2021 el top 10 es liderado por el f-16 ya que se operan alrededor del mundo unos 2248 aviones en sus diferentes versiones y representan un 15 por ciento del total en segundo lugar está el sucoi 2730 del que se operan mil 63 aviones que es menos de la mitad de los f-16 activos lo que representa un 7 por ciento del total de los aviones de combate muy de cerca y pisados de los talones al sucoi está el f-15 de boeing con unos 963 aviones en servicio con un porcentaje del 7 por ciento del total de los aviones de combate operados en el mundo en el cuarto lugar se encuentra el f-18 con 893 aeronaves en servicio en sus diferentes versiones el quinto puesto lo ocupa el mig 29 ya que vuelan alrededor del mundo 822 aviones de este casa ruso lo que representa el 6 por ciento del total en la sexta posición está en el factor typhoon el casa europeo tiene 512 aeronaves en las flotas alrededor del mundo recientemente kuwait recibió sus primeros dos ejemplares este número representa el 3 por ciento de toda la flota en el séptimo puesto se encuentra el sucoi 25 un avión de ataque a suelo de fabricación rusa del que superan unos 474 ejemplares en el puesto número 8 aparece ya el casa de quinta generación construido por lo que martín siendo que ya superan en el mundo 445 ejemplares del f-35 en el lugar 9 aparece el avión de construcción china j7 también con 445 ejemplares y un 3 por ciento del total mundial finalmente y para sorpresa de muchos el décimo lugar es ocupado por el f-5 en sus diferentes versiones volando alrededor del mundo unas 412 aeronaves lo que confirma que todavía es un modelo muy apreciado en muchas fuerzas aéreas alrededor del globo dada su maniobrabilidad bajo costo de operación y mantenimiento entre otras características que le han permitido adaptarse para distintas funciones finalmente se identifican otras 6436 aeronaves correspondientes a otros tipos que representan un 44 por ciento del total de las 14 mil 713 aeronaves que componen el inventario mundial de aviones de combate en el mundo si te gustó este vídeo te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales recuerda que estamos en facebook en twitter en instagram y en nuestra página mexico aeroespacial.com.mx que estén muy bien hasta la próxima aeroespacial.com